Antes de empezar con este video, si escuchan una lluvia, es que está lloviendo en mi país y pues es invierno Así que encontré un abusador, yo de hecho, o sea, aquí me expliqué mal, aquí no se me entendió nada de lo que estaba hablando Porque estaba concentrado en esto, resulta que yo iba a cambiarme de shot a ShamiShop de androide Y vi un men que estaba matando, matando, pero pensé que era otro men del nivel de él Pero yo vi que era un abusador de nivel, un men de nivel 10 que estaba siendo abusado Y yo vi, decidí acabar con él, matarlo, lo perseguí, lo perseguí, me decía gay, etc Y bueno, así que no pude grabar exactamente cuando él abusaba, pero sí abusaba exactamente Así que los dedo con este video, papi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!